inversa de la matriz 1, 0, menos 1 0, 2, 3 1, menos 1, 1 este método hace la inversa, muy bonito no me lo inventé yo, pero la manera en que yo lo hago es mejor otra gente lo hace de otra manera son unos papas fritas, si te lo digo primero hacer determinante del tirón 2, 0, 0 más 2 más 3, 7, que es un número más feo bueno, el caso es que no me de 0 si me da 0 no lo puedo hacer y luego hago lo que yo llamo la matriz gigante ¿vale? la gente se come mucho el coco con la matriz esta yo pongo radita, radita, radita como si fuera Maradona en los años 60 radita, 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 radita radita, radita y luego lo del signo ¿tú eres cristiano o no? por la señal de la Santa Cruz y ya está por la señal de la Santa Cruz es que hay gente que le explica que lo que pasa es que le cambia el signo cuando la suma de la fila de la columna es negativa y es que no se entera es que no se entera 1 más 1, 12 que es igual 1 más 2, 3 partes que es menos bueno, pues hay gente que no que no, que se lo explica una vez y otra vez y el fin ha dicho por la señal de la Santa Cruz ya está por la señal de la Santa Cruz que no me entero pues este cristiano y ahora para poner lo que tengo que poner aquí tengo que tallar esta y esta bueno, este cristiano pero de no del Madrid sino de entonces esta y esta ay, ay para lo ensofamos menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 1 menos 1 1 1 1 0 vete al ordenador chiquillo claro este va al ordenador ahora me caza el ordenador porque es más grande claro la matriz gigante ¿qué? ¿a que sí? ahora tu madre está diciendo no, tiene que poner no, 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 no y luego anda ya tú dile ¡es de ya! maestra que esto me lo dice un informático que sabe mejor que tú cómo maneja la información te suspende te suspende ¿cómo? ¿con quién estuviste? a mí me puso un sobre al final a mí no lo he hecho pero ¿qué puso? hombre, claro que cuesta que si no cuesta no merece la pena para mí es el mejor es un crack me dio a mí imagínate te llevas años allí siendo un crack como todos los años como todos los años ¿no? no he pensado que se me lo hagan en la verdad al final bueno hago estos determinantes esto sería 2 más 3 5 menos menos 3 3 menos 2 esto lo que hay que tener es 1 no, menos 1 rapidez mental no, no, 1, 1 es 1 claro 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 creo que le falta esto quiere ser un poquito de sal ¿no? ¿o no? esa es la punta ya no es la punta espérate espérate que lo ha liado ya parda ah no, está bien, está bien ahora tengo que hacer la transpuesta ¿no? pues aquí está al revés ¿que soy yo la transpuesta del tirón o qué? ¿a veces que soy yo la transpuesta del tirón? no no no, no a la transpuesta es que hago las cosas tan rápido pero se me va a mí mismo y luego lo tengo dividido entre determinantes dividido entre determinantes hay gente que aboga por ponerlo así ¿qué es mejor? ah, yo lo veo porque es que dentro de si no es un infierno bueno yo te acordé de la inversa ¿qué es mejor? no